TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos, los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá cielo nublado tanto en la mañana como en la tarde, con una temperatura máxima de 7 grados. Para el Parque Nacional Torres del Paine tendrá un cielo nublado con precipitaciones de lluvia durante la tarde, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 7. Visite nuestro showroom Reca Sur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Reca Sur. Continuamos revisando el informe del tiempo para la ciudad de Porvenir el día de mañana, que tendrá un día nublado con caída de chubascos de agua durante la tarde también, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 6. Para nuestra ciudad de Punta Arenas, el día de mañana tendrá cielo nublado y cubierto estará con la probable caída de chubascos de agua, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 7. La máxima tecnología en reparación automotriz, ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto, Servisur Bochcar Service, en tu mejor opción, Balmacea 649. Continuamos revisando el informe del tiempo para Puerto Williams, que tendrá un cielo nublado con chubascos de nieve, con una temperatura máxima que alcanzará los 2 grados. Para la península antártica chilena, el día de mañana tendrá un cielo nublado con caída de nieve a ratos y nubosidad parcial también, con una temperatura mínima que alcanzará los menos 14 grados y una máxima de menos 9. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde, ubicada en Bórias 701. El santo oral para mañana nos recuerda a María Magdalena. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, si era en compañía en su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descanse y que tenga muy buenas noches. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Reca Sur, presentaron El Tiempo.